Foshir Mining en espera de aprobaciones para reinicio de Payancata, sección de negocios de Diario de Gestión, jueves 28 de septiembre de 2023. Se han desarrollado los trabajos de ingeniería de factibilidad. La mina subterránea entrará en cuidado y mantenimiento desde el próximo trimestre, pero la zona de minerales Roiropata le da un nuevo empuje a este yacimiento, por Yosimar Cóndor. A inicios de agosto, Foshir Mining recibió la luz verde del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles en ACE a la Evaluación de Impacto Ambiental Modificado MEIA para extender la vida de su vida de oro y plata inmaculada a Yacucho por 20 años. Al asegurar el futuro de dicha operación, la compañía afirmó que se encontraba en una posición sólida para avanzar en otros objetivos estratégicos, como la continuidad de su mina subterránea Payancata-Yacucho. Eduardo Landing, nuevo CEO de la empresa, informó a gestión que Payancata entrará en cuidado y mantenimiento, suspensión de operaciones en el próximo trimestre. Sin embargo, recordó que el hallazgo de la zona minera Roiropata en el 2022 permitirá reactivar la operación Roiropata. Es una nueva zona con la cual hemos incorporado 51 millones de onzas de plata equivalentes con grandes leyes y va a incrementar la vida de Payancata a la fecha. Ya estamos con todos los trabajos de ingeniería de factibilidad y ya preparando el nuevo MEIA, comentó. En detalle indicó que el desarrollo del tercer MEIA de Payancata fue iniciado este mes, así la mina podrá volver a operar tras la aprobación del referido documento y permisos sectoriales estimado para el segundo semestre de 2026. Proyecciones Los recursos Roiropata incrementaron en 100% los que tenían en Payancata. Para el 2024 refirió que tienen pendiente conseguir un permiso para seguir explorando en dicha zona. Contamos con el gobierno para que facilite estos permisos. Obviamente, por nuestra parte, vamos a hacer lo mejor posible para presentar un documento que sea de altísima calidad. Adentó tras adelantar que el capital estimado para la futura operación de Payancata es de 500 millones de dólares. Contribución local Perú aporta el 72% de la producción total de Hoshi Mining. También cuenta con operaciones en Argentina. El dato Impacto Landing indicó que para Ayacucho la suspensión de la mina Payancata representará la pérdida de un incremento de 9% en su Producto Bruto Interno, PBI. Hay gran oportunidad del gobierno para revisar procesos. Toda la operación Bruffield a ampliaciones es crítica para el país, sostuvo.